Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, soy Beatriz y hoy os traigo un vídeo sobre el estilo de la famosa modelo Elena Cristiansen. Si pienso en el estilo de Elena Cristiansen me viene una palabra clave para definirla, que es el estilo bohemio, hippie, un poco atemporal, tiene muchos vestidos y los puede ir usando año tras año porque no son vestidos que sigan las tendencias, sino que es el estilo de Elena, el que a ella le gusta, que es un estilo muy femenino, con mucho vestido, mucho estampado, muy alegre y también muy cómodo. Empezamos analizando su estilo en el día a día. Si es invierno, es obvio que ella que vive en Nueva York y que hace muchísimo frío, vaya con vaqueros, con calzado cómodo, anorax, bufandas, bueno, normal porque hace mucho frío y tampoco ahí podemos apreciar mucho el estilo de ella, sobre todo es cómodo, eso sí, no la vais a ver con taconazo ni súper sofisticada para el día a día en invierno. Y tampoco en verano. Yo creo que Elena se basa en estar cómoda. Por tanto, a mí ya me gusta porque a mí me encanta ir cómoda. Ahí más vives en una ciudad, vas a todos sitios andando, ella suele ir también mucho en bicicleta y creo que el calzado que utiliza es el apropiado si vives, pues eso, en Nueva York. En cambio, por ejemplo, en verano es muy típico verla con vestidos que siempre son de colores vivos, llamativos, suelen ser a la altura de las rodillas, aunque a veces puedas verla con alguno un poquito más corto, pero generalmente son vestidos muy frescos, muy cómodos, que no tengas que preocuparte de que se te ve nada. Y luego también le gustan muchísimo los estampados, sobre todo los estampados florales. Como podéis ver en esta selección de imágenes, bueno, veréis que tiene una gran colección de vestidos. Y es que para mí, si pienso en el estilo de Elena Christiansen, solo me viene la imagen de ella con vestido, tanto si es por el día como si es por la noche. De hecho, ahora podéis ver todas estas imágenes que suelen ser, pues, en apariciones públicas, en eventos, galas, etc., fiestas y demás, que ella siempre suele llevar vestidos, vestidos espectaculares, de diferentes longitudes, más cortos, más largos, pero siempre muy femeninos y de colores alegres, ¿no? A veces también la podemos ver de negro, por supuesto, y también a veces irá con chaqueta de traje y pantalón, pero yo creo que ella es la reina del vestido. En el caso del pelo de Elena Christiansen, la verdad es que no ha cambiado mucho. Si pensamos en las fotos de cuando ya empezó, lo único que realmente ha cambiado es que cuando era más jovencita lo llevaba en castaño oscuro, oscuro. Y luego, aunque tuvo una pequeña época que llevó el pelo corto y de color un rubio dorado, que para mí, creo que aunque ella es guapísima y se puede permitir lo que le dé la gana, para mí no le quedaba tan bien. Yo creo que a Elena le queda bien su pelo oscuro, incluso algunas veces lo ha llevado como caoba, que también le favorece mucho porque al tener los ojos verdes, el pelo en tonos coprizos queda muy bien. Pero llevándolo como lo lleva actualmente, que es un castaño medio, castaño oscuro, es lo más natural al color de su pelo y está guapísima así. Una cosa también muy curiosa del peinado de Elena Christiansen es el flequillo. Ella siempre lleva flequillo, a veces un poco más corto, a veces un poco más largo, y en muchas ocasiones lo lleva ladeado. Yo creo que el flequillo a ella le queda de maravilla. No es porque tenga la cara alargada, que al revés, todo lo contrario, pero tampoco tiene mucha frente. Entonces al hacerse el flequillo más arriba, empezando desde aquí arriba, desde la coronilla, le va a hacer la cara un poquito más larga, que en su caso yo creo que le favorece y lo hace muy bien. Elena tiene un pelo abundante, ondulado de manera natural, y normalmente en fiestas y cuando quiere ir más arreglada, lo lleva marcado con cepillo, trabajado, y que queda muy bonito. Y si no, para el día a día siempre lo lleva natural. A veces también, por la noche, en fiestas, eventos y demás, suele recogerse el pelo, se hace un moño con la raya al lado y el flequillo, que creo que le favorece muchísimo, porque todavía al despejar la cara, todavía se le ven más los ojos. Entonces, para mí, cuando va con este peinado, la encuentro espectacular. No sé qué pensáis. En cuanto al maquillaje, normalmente durante el día a día, en las fotos que veáis de ella cuando está en la calle, siempre va natural, no lleva nada en los ojos, normalmente no se echa ni rímel, ni rayas, ni sombras. Maquillaje tampoco parece que lleve, yo creo que lleva la piel bastante natural, con su brillo natural, bien hidratada, etc. Pero lo que sí, que se suele pintar en muchas ocasiones son los labios, se lo suele pintar en un tono fucsia, que yo creo que le queda muy bien, porque ella tiene los ojos muy verdes, y el verde y el fucsia, que son complementarios, queda súper bien. Para el maquillaje de la noche, Lina Christiansen suele pintarse los labios fucsia, igual que por el día, y también a veces la veréis con los labios en rojo. Sí que por el día no maquillaba los ojos, en cambio por la noche suele pintarlos, a veces hace un delineado en negro, con rímel y un poquito de sombra, en otras ocasiones el sombreado del ojo será en tonos marrones, más naturales y con rímel, pero a mí personalmente me gusta mucho cuando los pinta en tonos oscuros, porque así destaca más el color claro de los ojos, el verde, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, en cualquiera de las maneras, está guapísima, no sé qué pensáis, pero a mí me encanta cómo se maquilla y le queda todo muy bien. Bueno, pues ahora me toca a mí, así que esperad un momento, que os voy a enseñar lo que he elegido para intentar imitar el estilo de Lina. Este es el vestido que he escogido para imitar el estilo de Lina Cristina, y bueno, si os fijáis, veréis que es de un color rosa palo, con flores, estampado, lleva un poco de puntillas, muy escotado, ella suele llevar grandes escotes, bueno, yo no tengo tanto pecho, pero he hecho lo que he podido, y luego con el tipo de tela, como con mucha caída, como satén o seda o así, a mí me recuerda mucho a los vestidos que suele usar ella, sobre todo para la noche. Luego también este bolso, que es un bolso vintage, que suele llevar ella tipo bolsos tipo cartera, y los zapatos que utilice son con punta fina y tacón de aguja, que ella tiene de muchos así, normalmente ella los suele llevar de colores, que a mí me hace mucha gracia, porque son como muy originales, pero yo no tenía ninguno, así que escogí unos gris oscuros que tengo. Y bueno, y el pelo, evidentemente tampoco lo tengo tan largo como ella, también he intentado dularlo un poco, el flequillo ladeado, por supuesto, y en el maquillaje, en esta ocasión, sí que he intensificado los ojos mucho, porque aunque ella a veces los lleva más natural, a mí ya sabéis que me gusta más cuando los lleva en tonos oscuros, entonces, me he maquillado los ojos en negro, todo el perfilado, tanto por arriba como por abajo, que ya cuando lo haces así, las dos, y sombreado también en tonos grises, dorados, un poco una mezcla que he hecho, y los labios los he maquillado en fucsia, también he sacado un poco el borde del labio por fuera, porque, no es que ella lo haga, pero sí por hacer, bueno, ella tiene los labios mucho más gordos que los míos, así que he intentado imitarla en lo máximo posible, y bueno, ya está, este es el resultado, espero que os haya gustado. Bueno, espero que os haya gustado el estilo de Elena Cristensen, si es así, que le deis a me gusta, lo compartáis, si tenéis alguna sugerencia para el estilo de alguna famosa que os gustaría que yo hiciera, podéis dejarlo en los comentarios, yo intentaré hacerlo, y también, si no estás suscrito, por supuesto, lo puedes hacer aquí abajo en el botón rojo. Pero, ahora, antes de irme, me gustaría hacer, bueno, dar un saludo muy especial a dos suscriptoras súper jóvenes que tengo en el canal, y que, bueno, el otro día me escribió una chica de Sao Paulo, de Brasil, con sólo 15 añitos, que se llama Caroline Quintanero, espero que me lo he dicho bien, que, Caroline, que me encanta que me sigas, que, bueno, me hace mucha ilusión tener a alguien, tan joven como tú, y sobre todo de tan lejos, viendo mis vídeos, así que te mando un súper beso y abrazo muy fuerte, y no dudes que si voy alguna vez a Sao Paulo, te contactaría. Y el otro saludo ahora es para otra chica, esta está más cerquita, esta está en Barcelona, y es la más joven, tiene sólo 11 años, y se llama María Galau. María, que muchas gracias por ver mis vídeos, ya sé por tu madre, que te encantan, y que, bueno, me alegro muchísimo, te lo agradezco un montón. Ya te vi un día cuando pasaste por el colegio, si volvieras a pasar, te voy a dar un buen abrazo y muchos besos, porque estoy súper contenta por tu apoyo. Así que nada, ahora sí, me despido de todos y de todas, y que paséis muy buena semana. Besos y hasta el martes que viene. Pero la gran mayoría va a ir...